mis queridos hermanos y amigos estamos en este miércoles séptimo de pascua el santo evangelio para este día es de san juan capítulo 17 versículos 11 b al 19 jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo padre santo cuida en tu nombre aquellos que me diste para que sean uno como nosotros mientras estaba con ellos cuidaba en tu nombre a los que me diste yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos excepto el que debía perderse para que se cumpliera la escritura pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo conságralos en la verdad tu palabra es verdad así como tú me enviaste al mundo yo también los envío al mundo por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad palabra del señor gloria a ti señor jesús mis queridos hermanos y amigos jesús en su oración al padre se preocupa de sus discípulos y de lo que les va a pasar en el futuro igual que durante su vida él los guardó para que no se perdiera ni uno solo a excepción hecha de judas él pide al padre que los guarde de ahora en adelante porque van a estar en medio de un mundo hostil difícil dice no ruego que los retires del mundo sino que los guardes del mal sigue en pie la distinción los discípulos de jesús van a estar en el mundo son enviados al mundo pero no deben ser del mundo no son del mundo como tampoco yo soy del mundo nos dice jesús jesús quiere que sus discípulos además vivan unidos dice para que sean uno como nosotros o sea que estén llenos de alegría para que ellos tengan dice jesús mi alegría cumplida y que vayan madurando en la verdad por eso dice santificalos en la verdad también el programa de jesús para los suyos podemos decir que es denso y a la vez dinámico y está hablando del futuro de su comunidad o sea también de nosotros estamos en este mundo concreto al que tenemos que saber ayudar sin renegar de él no pedimos ser sacados del mundo es a esta nuestra generación no a otras posibles a la que tenemos que anunciar el mensaje de cristo con nuestras palabras y sobre todo con nuestras obras con nuestras buenas acciones el vaticano segundo nos ha renovado la invitación a dialogar con el mundo en el que los laicos por ejemplo están más sumergidos pero también los religiosos y los sacerdotes eso sí se nos encomienda que no seamos sinónimos del mundo o sea que no tengamos como mentalidad la de este mundo que para el evangelista juan es siempre sinónimo de la oposición a dios sino que tengamos la mentalidad de cristo que no sigamos las bienaventuranzas del mundo sino las de cristo nuestro punto de referencia debe ser siempre la verdad que es la palabra de dios no las verdades a medias o incluso las falacias que a veces nos propone el mundo en la eucaristía y siempre que rezamos el padre nuestro pedimos a dios no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que puede traducirse también líbranos del maligno por eso mis queridos hermanos y amigos andamos empeñados en una lucha entre el bien y el mal con la confianza puesta en dios todos deseamos vernos libres del mal y ayudar a los demás a unirse también a la victoria de cristo contra el pecado y la muerte sobre todo cuando recibimos en la comunión aquel que quita el pecado del mundo mis queridos hermanos y amigos pidamosle al señor esta gracia con todas nuestras fuerzas para que podamos realmente dejarnos impregnar por el bien rechazando todo aquello que nos lleva al alejamiento de cristo y te dejo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén